Muchísimas gracias Ana, seguimos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro 2022 y ahora nos encontramos en el stand de la Defensa Civil. Buenas caballero, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Kielminson Cáceres, soy el encargado de la División Nacional de Brigadas de Emergencias de la Defensa Civil. ¿Qué podemos encontrar aquí en el stand de la Defensa Civil? Bien, como te explicaba, este es el stand de la Defensa Civil, en donde nosotros demostramos las capacidades operacionales que tenemos en el día a día, rescate, inundaciones, niños perdidos y cosas así que le estamos implementando acá en la Feria Internacional del Libro. Edison, ¿nos puede mostrar parte del stand? Bueno, sí, como tú podrás ver, ya se están viendo en cámara, ese es el equipo de estricación vehicular que lo utilizamos para rescate cuando una persona se accidenta en un vehículo. De igual manera, tenemos ahí mismo un equipo de buceo que se utiliza para el litoral costero y también para cuando es mar abierto, pues nuestros voluntarios y también miembros están preparados para trabajar lo que es en el litoral costero y mar abierto. De igual manera, como se pueden ver allá detrás, está la moto fumigadora que fue la que utilizamos cuando estuvimos en el proceso de la pandemia del COVID-19, salíamos a las calles a impartir lo que era la desinfección con hipocorrito de sodio, tanto en calles, casas, escuelas, liceos y cosas así por el estilo. También tenemos en ese stand lo que es una caja con materiales para trabajar en emergencias con materiales peligrosos, que también la Defensa Civil ejecute ese tipo de operaciones. Detrás de mí, no sé si se está viendo, tenemos un stand de atención prehospitalaria, pues aquí en la Feria del Libro vienen niños que sufren intoxicaciones alimenticias, cuando vienen del camino le dan mala digestión, sufren de insolación, uno que otra caída, golpe o rasguño son atendidos acá en este departamento que está detrás de mí. A tu izquierda tenemos lo que es el puesto de niños extraviados, que es donde vienen todos los niños que se pierden aquí en la feria y los profesores vienen a retirarlo acá, en combinación con la Policía de Turismo, Politur. También en esa misma mesa tenemos lo que es el Sistema Integrado Nacional de Información, que es el CINI, que se encarga de recopilar información de las vulnerabilidades y de los puntos críticos que tenemos en el país, lo sistematizan, lo llevan al plano digital y también al plano escrito y de ahí se toman decisiones en caso de que haya una emergencia de magnitud o H.O.R. pase determinada situación en determinado lugar o provincia. ¿Cómo ha estado la Feria del Libro este año? ¿Algún suceso a destacar? Hasta el momento no, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con aquel tipo de suceso, pero hasta el momento no ha pasado nada lamentable, uno que otro mareo, intoxicaciones alcohólicas, intoxicaciones alimenticias, niños extraviados, personas que se caen, uno que otro mareo, cefalea, lo normal de siempre en la Feria del Libro. ¿Durante qué tiempo ustedes se encuentran aquí? Estamos acá desde las 8 de la noche hasta que la feria cierra. Muchas gracias, caballero. Esto ha sido todo por el momento. Volvemos contigo a los estudios, Ana. Gracias. 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 Gracias.